¡Suscríbete al canal! Son hermanos colombianos que se la juegan toda por la paz Nos une la misma bandera que todos quierenizar Aquí todos unidos el futuro vuelve a empezar Se desarman nuestros hermanos y siembran tiempos de paz Sin adiós y sin rencores la vida vuelve a triunfar Ya llegan nuestros hermanos dejando almas por paz Si el hombre de verdad fue ese hombre que cree ser Resistiría en la tierra la maldad que hay Viviría en paz y armonía con los demás Viviría Simplemente es un animal intelectual Y por eso trata de dañar a los demás Caminemos con pie firme y seguro hacia la paz La esperanza, la fe, la felicidad No más guerra, guerrilla ni secuestro No más drogas ni arma ni extorsión Resistiría en paz, respetar la vida de las gentes No es dejar Cuando aprendas estas frases tan sube No dirás No dirás que es hombre de verdad Despertó en el encierro en que se hallaba Su conciencia No más guerra, guerrilla ni secuestro No más droga ni arma ni extorsión Respeitar la vida de las gentes Respetarlas Si el hombre de verdad fue ese hombre que cree ser Resistiría en la tierra la maldad que hay Viviría en paz y armonía con los demás Viviría en paz y armonía con los demás Su cremente es un amante ritual Y por eso trata de dañar a los demás Caminemos con pie firme y seguro hacia la paz Lo que viste al reino Lo que viste al reino Lo que viste al reino Lo que es 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 lo que para dar parte al comandante Julio Castaño comandante general del bloque libertadores del sur bloque Viz al izquierdo comando muy buenos días a su disposición el bloque libertadores del sur para la ceremonia de movilización con todo el personal Viz al frente a inscripción Bolívar cruza el Ande que riegan dos aseanos espadas cual centellas fulguran el Bolín centauros indomables descienden a los llanos y empieza a presentirse del eco bello al fin segundo himno de las autodefensas unidas de Colombia con atentos subrimen con héroe las notas gloriosas del himno triunfar por la paz de Colombia adelante salve el alma de la libertad Sobre el verde es el menor de su suelo que río, sol, caliente y real la justicia y la paz son mi anhelo gloria las armas de la libertad a nombre del estado mayor del bloque central Bolívar del señor comandante Javier Montañez del señor comandante Julián Bolívar jefe del estado mayor negociador del señor comandante Pablo Sevillano y del doctor Ernesto Báez de la Serna con la mente abierta y con el corazón en la mano pido perdón perdón a Nariño perdón a Colombia perdón a la comunidad internacional por los atropellos y abusos que pudiésemos haber cometido en esta lucha antiterrorista y antisubversiva que libramos en Nariño a mi madre a mi padre, hermanos y familia perdón a mi joven y bella esposa a mi hija perdón y agradecimiento por la comprensión en los momentos difíciles de la guerra y soledad por la que hubiesen podido atravesar en mi ausencia nos encaminamos de igual forma en esta búsqueda de la paz con el convencimiento férreo y prioritario de la situación jurídica de nuestros presos políticos son nuestros hijos son quienes motivaron en alto porcentaje la instalación de la mesa de negociación en Santa Fe de Ralito ustedes, nuestros presos políticos quienes perdieron su libertad por la entrega de esta causa de autodefensa han sido un valioso combustible para el logro en el desmonte de la estructura político-militar de la organización de autodefensa un abrazo fraternal de acompañamiento y solidaridad en esa difícil situación a nombre del Estado Mayor del Bloque Central Bolívar a mis hijos a mis contraguerrilleros fe volvemos a nacer millones de gracias por la entrega espíritu de cuerpo y lealtad puestos de manifiesto en el ejercicio de sus funciones el hambre el frío la soledad el calor y el abandono de vuestras familias no fue en vano por el contrario la historia en un corto tiempo reconocerá los sacrificios en la entrega de esta causa de autodefensa y créanme sus hijos y los hijos de sus hijos se sentirán orgullosos de haber tenido un miembro activo en el glorioso y victorioso ejército de autodefensa Colombia renace viva la paz viva Colombia Personario Armado frente a la formación de autodefensa de autodefensa de autodefensa de autodefensa con estufa ymbolos hizo IT en la di con escuch Que se salve la vida, corresponde a su vida, como suspira. Y al día 20 veo, una sonrisa en un niño, se sorprende y dice, ¿cómo será mi destino? En el silencio, todo es olvido, aquí los hermanos, todo es unido. Que se acabe, la guerra, que se acabe, y no vuelva, en la batalla al final. Solo nos quedan vacíos, nuestros hermanos, y han fallecido, en el silencio, todo es olvido, aquí los hermanos, todos unidos. Que se acabe, la guerra, que se acabe, y no vuelva, en la batalla al final. Solo nos quedan vacíos, nuestros hermanos, que han fallecido, en el silencio, todo es olvido. Que se acabe, la guerra, que se acabe, y no vuelva. ¡Retirarse! Cada desmovilizado no entrega un arma, entrega un ser humano. Cada desmovilizado es un hijo más. Es un padre, es un trabajador incansable, es un constructor de país. Un consejo de amigos, para que los lleven siempre presentes de hoy en adelante. Primero, hemos de tocar todas las puertas abidas y por haber. Gritándole a todo el mundo, sin temor, por haber estado acá en la Organización de las Autodefensas. Tocando las puertas para que nos las abran, diciéndole a todo el mundo que jamás queremos volver al delito. Para que la sociedad nos escuche, para que las empresas, los alcaldes, los gobernadores y el presidente nos escuchen, nos cumplan en los empleos para ustedes. Antes de tomar cualquier camino equivocado hacia el delito nuevamente, toquen todas las puertas. Por el momento no salgan mañana o pasado mañana aquí, a ir directamente a volver a delinquir a los grupos de delincuencia organizada, de narcotráfico y jamás, jamás de los jamases, a la guerrilla que un día combatimos. Eso es lo que les quiero decir como amigo. No como el comandante que fui, sino como un ciudadano más. Como el amigo que siempre ha sido para ustedes. Gracias. Gracias.